Yo te voy a dar la nómina de la gente que ha participado y que ha donado cosas. Municipalidad de Salto, Pagani, Terzaghi Sandra, Felisa, Ana Pérez, Juana Rodríguez, Alfredo Acosta, Familia Villafañi, Rosendo Di Marco, Mario Bastari, Sindicato Único de Trabajadores, Cata Arce, Héctor Queiroz, Susana Sosa, Liliana Juárez, Orteri, Andrea López, Amalia, Raúl Saavedra, Cristina Correa, Familia Sarmiento, Alejandra Escudero, Teodorina, Debritos, Marta Torres y Hugo Sánchez, Deportivo Salto, Norma La Tejedora, Eber Aguirre, Laura Andrade y Familia, Mamás de Compañeritos de Briana, Liliana Tugues, Susana Zapata, María José Álvarez, vecinos del barrio donde ellos viven, los tilos, Familia Pacor, Colegios Farmacéuticos de Salto, Mabel Pecar y Familia, Melina Esbrolini, Natalís Muñoz, Dayana Moretini, Carlos Testa, Daniel, Lili y Amigas, Sara, Gaby Bacchetti, Margarita, Carrique, Miki Navarro y su agrupación. Y yo voy a dejar un párrafo aparte, como yo les decía hoy cuando charlamos, cuando vinimos temprano, de que no todo el mundo te da lugar, el espacio físico, para que se arme algo semejante, con mucha gente y todo, y dejar todo, todo a la orden de lo que necesite la familia o el grupo de gente. Y ese es Juan Navarro, la gente del patio del Cunchi, Juan y su familia. Han brindado todo, cuando la abuela lo fue a ver, les dijo que sí, cerrando los ojos les dijo que sí. Es más, está trabajando con nosotros, él por razones personales no puede venir, pero que les agradecemos, y te hablo en nombre de la familia también, muchísimo, muchísimo, porque te reitero, no cualquiera da su espacio físico. Bueno, la peña será el día 28, el domingo que viene. ¿A qué hora abriremos las puertas? ¿10? Sí, ya a las 10 de la mañana van a estar abiertas las puertas para recibir lo que es empanadas, las donaciones que se llevan al momento, a partir de las 10 de la mañana. Y ya a las 11 está habilitado para que vaya entrando la gente tranquila, que vaya tomando su mate, que vaya consumiendo. Todo lo que va a estar ahí adentro, todo va a estar brindado por todos nosotros. Participamos todos, estamos todos en lo mismo, así que brindarle lo mejor que se pueda para que la gente pase un lindo día y que ayuden a ver. También queremos agradecer a los artistas, que son bastante, diría Juan Navarrín, tenemos para dos peñas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Joel, Miki Navarro, Samira Danura, Lais Córdoba, Chamarrita, Horacio Terzaghi, Zampoy Videla, Gustavo Raggio, Rumbo 4 y Quique Farías y Jesús Carrozo, que vienen de Buenos Aires. A todos ellos muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, muy bien, excelente, gracias a ustedes, felicitaciones por todo este trabajo y sabemos que todo va a estar bien. Seguro que sí, es lo que más deseamos. Se trabaja, pero para que el nene esté bien, simplemente para eso.